Tenemos precisamente a un chileno al teléfono, nos contesta desde España, desde Madrid. Se trata de Alejandro de Shinti, quien va a exponer en la Galería Arauco, en el Trio del Markt, aquí en Nuremberg, a partir del 16 de septiembre hasta el 19 de noviembre, junto con otro artista que también es chileno, se llama Oscar Villalón. Ambos tienen una academia de arte, ambos pintan y ambos nos van a traer su obra llena de luz, de color, aquí a la ciudad de Nuremberg. Muchas gracias por acompañarnos, Alejandro. ¿Cómo estás? Gracias a ti, William. Muy buenas tardes. Nos vas a motivar, nos vas a llenar de ganas de ir a la Galería Arauco, porque estuve mirando las obras que ustedes tienen y que ya ponen un abre bocas en la página de Alejandro, la gente que tiene internet y puede entrar y buscar ahí algunas de las pinturas de ustedes. Son increíbles, oyes. La palabra realismo es muy poco para definir lo que ustedes hacen, pero es una cuestión increíble. ¿Cómo lo podrías definir tú, Alejandro, la pintura? Gracias, muchas gracias, William. Mira, efectivamente, la exposición se llama Miradas Complementarias y justamente consiste en dos enfoques en relación a lo que es la figuración o el realismo contemporáneo. Tenemos por un lado la obra de Oscar Villalón, mi socio y amigo, que es una obra que está caracterizada justamente por ser de un riguroso hiperrealismo que raya a veces el pop. Parece fotografía, ¿cierto? Es claro, es más allá que fotografía, porque cuando tú ves realmente cómo sale una foto y luego ves cómo es la obra de Oscar, va a ver que es una cosa que va más allá de la foto porque también existe una especie de ambiente psicológico que ya no pertenece a una foto, es otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces es fascinante, ¿no? Y bueno, por otro lado, mi apuesta, que es una apuesta que junto con el realismo me alío un poco con el mundo de la abstracción, con el mundo del color, de la mancha, del gesto pictórico e intento, digamos, proyectar una psicología en los personajes que retrato y en la escena que realizo. Sí. Estaba mirando, leyendo un poco, para preparar la entrevista, leyendo lo que dice la gente sobre Alejandro de Schinde, uno de los que escribe aquí, dice que tú eres un maestro en el manejo de la luz. Yo realmente no sé mucho de técnica, de pintura, pero quizás tú mismo nos podrías decir aquí a los oyentes de Sin Fronteras qué querrá decir este crítico, a decir, Alejandro de Schinde, maestro de la luz. Sí, sí, mira, en efecto, si uno entiende al final que una de las funciones del artista plástico visual, en este caso el pintor, es justamente volver a sorprendernos con esa realidad que nos rodea. O sea, nosotros vivimos rodeados no solo de sonido, no solo de olores, sino que también vivimos rodeados de luces que nos llegan al ojo. Y todas esas luces, nosotros estamos tan, en nuestra cotidianidad, estamos tan acostumbrados a vivir eso, que eso ya no nos sorprende, ¿no? De alguna manera el pintor nos vuelve a entregar esa luz, ese color al cual estamos acostumbrados y sensibilizados, nos la entrega de una forma tan distinta, tan especial, que nos volvemos a sorprender, ¿no? Entonces, de alguna manera esa relación con la luz, con el color, que son realmente lo mismo, es lo que, digamos, expresamos eficazmente como artista, ¿no? Y es verdad, o sea, llevamos muchos años trabajando en lo que es la representación, trabajando en lo que es el color, en la luz, la sombra, con ese aspecto emocional que presenta, cómo modela los objetos, y eso justamente es lo que la gente recibe y es lo que se sorprende, ¿no? Sí, sí, empezamos hablando, conversando de la obra de Alejandro de Schinty para dejar amarrados a los oyentes en sus sillones, donde estaban en la casa, y ahora sí les podemos hablar un poquito de la biografía del pintor. Sí, tú llevas, tú eres chileno, pero llevas desde el 2002, entiendo, estás en España. Exactamente, mira, en forma más exacta, 30 de septiembre del 2001. Sí. Efectivamente, soy chileno, tengo afortunadamente también la nacionalidad italiana, por mi abuelo, y básicamente eso, soy chileno, así como Óscar somos chilenos, Óscar actualmente también es ciudadano español, y efectivamente vine a España y aquí me encontré con Óscar, justamente a estudiar a los grandes maestros europeos de la pintura, y a entrar y conocer y entender un mercado de arte figurativo, muy competitivo, muy profundo y muy interesante, que es el mercado español, puntualmente la escuela madrileña, ¿no? Sí. Entonces, efectivamente, aquí donde estoy, aquí en Madrid, en España, muy cerca de la casa de Joaquín Sorolla, gran pintor valenciano, muy cerca del Museo del Prado, muy cerca de la Reina Sofía, del Thyssen-Bornemisa, que son grandes museos de nivel mundial, aquí me encuentro acompañado con los grandes, grandísimos maestros de la pintura, y en especial de la pintura figurativo realista. Sí. Y Alejandro, de hecho, ya tiene, ya ha expuesto a nivel internacional en varios lugares, ha expuesto en Chile, en México, en Holanda, en Italia, es una trayectoria bastante larga. Sí, en efecto, si ya llevamos algunos años, yo ya tengo 43, ya llevo pintando de los 14, entonces calcula, son muchos años, y a nivel internacional efectivamente, 15 años llevamos viviendo en Madrid con mi familia, y esencialmente, ahora mismo, para ser tema exacto, en este momento tengo, con la exposición que ahora inauguramos este próximo jueves, este próximo viernes en Arauco, tengo cuatro exposiciones activas en Alemania. Oh, son cuatro, ¿en qué lugares están ahora? Mira, una es una muestra en una feria de los países bálticos, que es North Art, ahí en la zona de Kiel, ahí cerca de Dinamarca. Sí, sí, hacia el norte. Otra es una exposición que ahora mismo está inaugurada y activa en Stolberg, Agen, aquí es gran, en español. Sí. Una muestra muy interesante con temática muy curiosa, carnaval, entre carnaval y nade de locos, nade de necios. Y luego también una muestra de la metamorfosis de Ovidio en la galería Gabriel Epaqué, en Bonn, la antigua capital alemana. Sí, sí, o sea que está presente Alejandro aquí en varias ciudades. ¿Y qué es lo que te trae a Nuremberg? ¿Cómo tenemos la fortuna de...? Mira, mira, el más afortunado sin duda soy yo, de descubrir esa maravillosa ciudad, y va encima de Ciudad Madre el gran Durero, el gran dentro de los grandes. No, mira, esencialmente tuve una muy exitosa y muy venturosa muestra en la Embajada de Chile en Berlín. Y justamente en ese contexto tuve la posibilidad de contactar con el dueño de la galería Arauco, don Alejandro Franco, que cordialmente me invitó a participar en esta exposición y tal vez si tenemos suerte y logramos organizar una gran exposición de Narrenschiff, o sea, Nade de los Necios, que vamos a intentar organizar en Nuremberg, que es el lugar donde se imprimió justamente un gran libro, digamos, alemán del siglo XV, que inspiró una serie de cuadros míos, que son tremendamente interesantes. Sí, yo creo que hay mucha tela que contar con Alejandro, hay muchas anécdotas, mucho que hablar de pintura, pero lamentablemente tú sabes, está Radio con su tiempo limitado. Muchas gracias, Julián. Nos invitamos a que vayan a la Galería Arauco. El Bernizalle es el 16. Efectivamente, el 16 a las 6 de la tarde, 18 horas. Exactamente, y la exposición la pueden contemplar, admirar, hasta el 19 de noviembre. El 16 se pueden encontrar con Alejandro de Shinti y con Oscar. ¿Vienen ambos a la...? Exactamente, vamos ambos y vamos felices de estar allí. Y definitivamente, a mí me sedujo la pintura, realmente me gustó mucho lo que pude ver ahí en la página y ya tengo ganas de verla así en vivo, de ver esos colores ya frente a frente. Gracias, William. Lo que deseamos es emocionar a la gente y que la gente de verdad vea buena pintura y vea mucha sinceridad y cariño a lo que hacemos, ¿no? No, muchas gracias por acompañarnos, Alejandro de Shinti, que nos contesta desde Madrid esta llamada. Gracias por estar con nosotros en Sin Fronteras. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Hasta la próxima y nos vemos el 16 aquí en... Genial, nos vemos. Nos vemos. Un abrazo. Chao, chao.